Podría ser uno entre muchos tantos que se te acerca a mentir Oh, 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 oh Invitarte un trago, mirarte sucio, sin detalles que omitir Oh, 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 oh Pero luego de eso que obtendré de ti Seguiré vacío por dentro de mí Mientras hacemos el amor Cuando vuelva no pensaré más en ti Cuatro chicos contigo querrán salir Y otra vez mi habitación Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh No sé dónde estoy mañana Está bajo en el club Muestrame esa sensación Muestrame esa sensación Soy cubano y vengo del monte Si me pongo pesado no hay quien me soporte Mi música viaja sin pasaporte Y seguimos haciendo esto sin perder el norte Si vas a decir algo mejor que su aporte Andamos en patín como medio de transporte Lo que diga tu gente no es que a mí me importe Pero esta mierda es mía, mía y de mis consortes Desde que llega Joe Torre a la disco ella se encendió Porque a pesar de que tiene novio le gustó Muevelo hasta bajo en el club Muestrame esa sensación Podría ser uno entre muchos tantos que se te acerca a mentir Mirarte un trago, mirarte sucio Sin detalles que omitir Pero luego de eso que obtendré de ti Seguiré vacío por dentro de mí Mientras hacemos el amor Cuando vuelva no pensaré más en ti Cuatro chicos contigo querrán salir Y otra vez mi habitación Gracias por ver el video